porque hay más de 30 grupos con mi cara y nada más dos son míos el 0 110 fuertísimo el día de hoy con el 17 para que le ha dado pila de dinero al timo andy le va a seguir dando cuarto cada vez que salga aunque el timo andy no me suelta ese está fuerte este fin de semana con él se con el 17 01 71 super palé más y 17 10 este fin de semana con él se con el 17 01 71 super palé más y 17 10 de este fin de semana cada pila de dinero al timo andy le va a seguir dando cuarto cada vez que salga aunque el timo andy no me suelta ese está fuerte este fin de semana con él se con el 17 01 71 super palé más y 17 10 76 con 01 liguen al 01 con el 67